El sí de María Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística de este cuarto domingo del tiempo de Adviento. El sí de María no fue sólo disponibilidad efímera, sino un modo de ser en el primer momento que se vio realizado por el contacto y la escucha permanente de la Palabra de Dios. Pero después, por la lectura difícil, dolorosa y humanamente incomprensible de su vida unida a Jesús, todos de pie entonemos el canto de entrada para recibir a nuestro celebrante. La Palabra de Dios 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 Un juramento hice a David mi servidor Una alianza pacte con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. En esta segunda lectura, San Pablo nos presenta un himno de glorificación a Dios. Por el gran misterio escondido por los siglos, Jesucristo es manifestado ahora para llamar a todos los pueblos que abracen la fe. Escuchemos atentos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos hace contemplar el sí de María, que hizo posible la entrada del Hijo de Dios a la historia humana, y a la realización del proyecto del amor de Dios para salvar al hombre. Todos de pie. Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Estamos ya, queridos hermanos, a unos días de celebrar uno de los grandes misterios de nuestra fe. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y Dios mismo. Jesús que nace, que nos va a mostrar, enseñar el gran amor del Padre, y que va a morir en la cruz para salvarnos y redimirnos. Este gran misterio de nuestra fe. Vivimos estos días del Adviento, recordemos tiempo de preparación, en donde vivimos, esperando la venida de aquel que nos va a visitar, nuestro Señor Jesucristo. En los primeros días del Adviento, Juan el Bautista nos invita a rectificar el camino, a llanar el sendero, a disponer nuestra vida para aquel que nos visita, encuentre en cada uno de nosotros, en nuestras familias, un ambiente lleno de amor, de paz. Esperamos el nacimiento de nuestro Señor, y la invitación que nos hace Juan el Bautista es prepararnos, para que esa visita nos llene, nos llene de alegría, nos llene de su amor, para que su visita, el nacimiento de Jesús, nos transforme para ser mejores personas. Previamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hoy reflexionamos en el Evangelio, cómo sucede el momento en que Dios se encarna en el vientre de la Santísima Virgen, la visitación. El ángel Gabriel, que visita a la Santísima Virgen, y le anuncia que es la mujer que Dios ha elegido, para ser la madre de su hijo, el Mesías, el Salvador del mundo. En ese diálogo que tiene María con el ángel, pues descubrimos la humildad de María, su espíritu de fe, y que es una mujer llena de la gracia de Dios. La Santísima Virgen era una pues jovencita, 13, 14 años tenía más o menos, cuando sucede esto de la Anunciación. En esos tiempos, entre familias se ponían de acuerdo, y comprometían a sus hijos, digamos en matrimonio, eso estaba viviendo María, ya a sus 14 años, ya estaba comprometida con José, ya era un compromiso que tenían, y viviendo esas situaciones, esas circunstancias, bueno, pues el ángel se hace presente, y le comunica esta noticia, de que va a ser la madre del Hijo de Dios. La Santísima Virgen desempeña un papel muy, muy importante en este misterio de la Navidad, porque es a través de ella, de María, como Dios se encarna en su vientre, y es María quien nos da, quien nos entrega, quien trae al mundo al Hijo de Dios. Todo esto vamos a reflexionar, primero Dios, en la Navidad. María que da a luz a su Hijo, que es el Hijo de Dios. Por eso María, pues es bendita entre las mujeres, es la mujer que Dios eligió, es su madre, y es nuestra madre. En esta experiencia de la Anunciación, contemplamos estos aspectos muy importantes en María, que son un ejemplo para todos nosotros. En primer lugar, ver cómo Dios se fija en María, y se fija en su humildad, en su sencillez. Piense que ese es el plan siempre de Dios. Dios no se fija en los grandes, en los poderosos, para hacer presente su plan de salvación o no. Dios elige siempre, gente humilde y sencilla. María es el ejemplo claro, y lo vimos el pasado 12 de diciembre. La Santísima Virgen María de Guadalupe, que es la madre de Dios, Dios elige a Juan Diego, un humilde indígena. No eligió al obispo, no eligió a los conquistadores, no, 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 elige al indígena. Y así es Dios, Cristo nuestro Señor, llama a sus apóstoles, y la característica que es gente humilde y sencilla. Eso nos permite ver, y ahorita en este misterio de la Anunciación, ver cómo María, la mujer sencilla y humilde, es quien Dios se fijó en ella, para que fuese la madre de su hijo. Y María toda su vida, humildad y sencillez. María no, no se enorgullece, no presume, no platica, no comenta, esta dicha que Dios le ha concedido, de ser la mujer, que va a ser la madre de su hijo. No, María ve, observa, medita, y todo se lo guarda en su corazón. Así es la vida de la Santísima Virgen. Vemos, en todo el Evangelio, cómo María es la mujer más discreta que hay. Aprendamos, pues, como María ser humildes, Jesús, Jesús en muchas ocasiones, invita a sus discípulos a ser humildes. Les dice, el que quiera ser el primero y el más grande entre ustedes, tiene que ser el último y el servidor de todos. Jesús cuando lava los pies de sus discípulos en la última cena, les dice, esto que acaban de ver, que esto que hago, que acabo de hacer, dice, es para que ustedes lo hagan, deben servirse los unos a los otros. la humildad. Estimados hermanos, delante de Dios, todos somos iguales, todos, no tenemos por qué presumir, no tenemos por qué sentirnos más que los demás. Al contrario, queremos ser los primeros y más grandes ante Dios, seamos humildes, sencillos, y estemos siempre al servicio del hermano. Aprendamos de María. Su humildad y sencillez le permitió, pues, el que Dios la eligiera para ser la madre de su hijo. Otro aspecto muy importante, que María es la mujer llena de gracia. Así la saluda el ángel. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso es María, la única mujer, que, bueno, la única persona de toda la humanidad, que no cometió pecado. Es la llena de gracia. El pasado 8 de diciembre, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es decir, María, desde el momento en que fue concebida, Dios la exentó de todo pecado. Y toda la vida de María fue libre de pecado. María no conoció el pecado, no supo lo que es pecar, porque es la madre de Dios. Va a llevar en sus entrañas a Dios mismo. Por eso, la llena de gracia. Y nosotros, bueno, somos pecadores, no lo podemos evitar. Nuestra condición humana nos inclina al pecado. Sin embargo, tenemos todo para luchar y mantenernos en gracia de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen, ella que es la llena de gracia, que nos venga a fortalecer para no ceder tan fácilmente al pecado. Y si caemos, estimados hermanos, porque somos humanos, caemos, tropezamos y caemos, hay que levantarnos, confesarnos, pedirle de corazón perdón a Dios y luchar por mantenernos en gracia. Y disfrutar, estar en gracia de Dios, disfrutar, es estar en esa intimidad con Dios, es saborear su presencia, porque estamos limpios, porque no tenemos pecado. Y cuando caigamos, levantarnos. Por eso Cristo murió en la cruz, para darnos la salvación. Disfrutemos, pues, el vivir en estado de gracia. Y María, que ella, toda su vida estuvo en gracia, bueno, que nos venga a fortalecer, que nos dé esa luz, el Espíritu Santo y esa fortaleza María, para mantenernos en esa presencia de Dios. Y otro aspecto muy importante, la fe que tiene María. Cuando el ángel le dice, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, María se conturbó y dice, a caray, este saludo, ¿qué significa? Y ahí le dice el ángel, Dios está elegido para ser la madre de su hijo. ¿Cómo será? No conozco varón, soy virgen. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el hijo que vas a concebir es el hijo de Dios. Y ahí María, probablemente, sin comprender de manera plena, lo que sí, cree en la palabra de Dios. Y si Dios se lo está pidiendo, ella se abandona totalmente en sus manos. Hágase en mí, según tu palabra, la respuesta de María. En ese momento, cuando dice, hágase en mí, ahí, el Espíritu Santo desciende y concibe a Jesucristo. Ahí empezó la salvación en la humanidad. Cristo, Dios, ya se hizo presente en medio de la humanidad, ya está en el vientre de la Santísima Virgen. María va a vivir el proceso de gestación que vive toda mamá, y ahora, el 24, 25, pues va a dar a luz al Hijo de Dios. y así, toda la vida, María cree y confía en Dios. Ya lo vamos a meditar y lo hemos meditado. Esta situación de que no hay lugar para ellos, María embarazada, ya en los días de dar a luz, va a dar a Jesús, va a dar a luz a Jesús en un pesebre, suciedad, animales, después tiene que huir a Egipto, después cuando el niño Jesús es perdido y hallado en el templo, y pues ya ni se diga ver morir a Jesús en la cruz, pero María confía. Eso, eso tenemos que aprender y que la Navidad sea esa experiencia que nos permita crecer en la fe, creer en Dios, estimados hermanos. María no cuestiona, ella simplemente va viviendo porque sabe que si Dios lo está permitiendo es por algo y María sabe esperar el resultado pues de todo lo que se va presentando, sabe que después viene algo bueno porque en Dios jamás debemos de esperar algo malo, jamás y nuestra fe nos debe de llevar a creer, a tener esa certeza y esa seguridad de que Dios nunca nos abandona y pueden o van a surgir situaciones muy complicadas pero tener fe. Dios está conmigo, Dios permanece a mi lado y Él nunca va a permitir que nos perdamos pues. Tener fe y eso aprendemos en la anunciación y ahora en este misterio de la Navidad y siempre aprendemos de María a creer. Hágase en mí según tu palabra. eso es lo que debemos pedirle a Dios que nos permita crecer en nuestra fe y a María Santísima pedirle que que aprendamos de ella que María venga a ser ese modelo de alguien que tiene fe alguien que cree incondicionalmente en Dios nuestro Señor como María creyó. Todo esto pues todo este misterio que vamos a estar viviendo nos debe de alentar y de motivar para vivir los días del ambiente que es un tiempo de preparación prepararnos espiritualmente la Navidad pues es una buena ocasión para convivir y para ello nos preparamos de acuerdo a nuestras costumbres bueno que la cena que el brindis la música la fiesta está bien es decir son manifestaciones de la alegría por el nacimiento de Jesús el detalle es que muchas gentes muchas personas pues se les olvida el festejado es tanto su deseo de vivir la Navidad que se enfocan a lo meramente material que todo esté bien para la cena que todos los regalos estén dispuestos el brindis los invitados y el principal invitado que es Jesús ni quien se acuerde no se acuerdan pasa la Navidad y donde está la presencia de Jesús en tu vida nunca nos acordamos que eso no suceda gracias a Dios tenemos la oportunidad de prepararnos espiritualmente pues vamos a hacerlo y vivir la Navidad donde Jesucristo debe de ser el centro de nuestro festejo y lo más importante en nuestro corazón podemos ojalá y todos hagamos nuestro nacimiento en casa y acostemos al niño Dios eso sería ideal pero lo más importante que en tu corazón nazca Jesús y ahí está nuestra preparación que le vamos a ofrecer al niño Jesús que le vamos a ofrecer pues lo que se espera un corazón y un hogar en donde reine la paz y reine el amor eso es lo mejor imagínense ustedes el más elegante nacimiento la cena más suculenta pero tu corazón lleno de resentimiento de rencor de enojo de tristeza a lo mejor que hay en tu corazón que te está limitando a vivir la navidad porque eso está en tus manos solucionar es decir si en estos días reflexionando me doy cuenta de que estoy enojado enojada con fulano con perengano si me ofendieron le pido a Dios que me ayude a perdonar perdona no vale la pena que en tu corazón haya odio y que ese odio prevalezca y te limite a experimentar el nacimiento de Jesucristo perdona y si uno ofendió pide perdón humillate no pasa nada pide perdón lo importante que tu corazón esté tranquilo esté feliz contento de que no hay ningún tipo de resentimiento que en la casa últimamente por esto de la pandemia que la economía peleamos discutimos siéntense a platicar pero no pelear no discutir son días para celebrarlos en paz llenos de alegría llenos de de amor no sé que hay mucho distanciamiento en la familia con mi papá con mi mamá que no les hablo que no me acuerdo de ellos este es el tiempo para resanar esas heridas háblales salúdalos velos a visitar lo importante que estemos en paz y ese va a ser el mejor nacimiento que va a tener jesucristo un corazón lleno de amor y de paz estos días previos pues es para resanar todo aquello que anda mal dijera Juan el Bautista enderezar esos caminos que están torcidos pues vale la pena que lo hagamos porque creemos y esperamos en el nacimiento de nuestro señor jesucristo y así pues será una navidad diferente la viviremos llenos de alegría de mucha paz el nacimiento de jesús nos va a motivar y nos va a alentar para ver para ver la vida de manera diferente teniendo fe confiando en dios en este tiempo tan complicado por el virus bueno pues con todos los cuidados y celebrar vivir vivir el nacimiento de nuestro señor jesucristo queridos hermanos agradecemos a dios que nos esté permitiendo llegar a la navidad vamos a prepararnos para ello en nuestro espíritu teniendo un corazón un corazón dispuesto a recibir a jesucristo que van a ser y dispongamos también el ambiente de nuestra familia abramos las puertas al niño jesús invitémoslo a pasar y jesús con mucho gusto se quedará con nosotros formará parte de nuestra familia pero necesitamos cambiar lo que haya que cambiar que siempre será para nuestro bien que el señor pues nos bendiga la santísima virgen maría protagonista esencial en este misterio tan importante maría que nos bendiga y aprendiendo de ella en su humildad en su fe y en su entrega a cumplir la voluntad de dios pues que maría que maría sea quien nos lleve también a la presencia de su hijo jesucristo que así sea pónganse de pie vamos juntos a renovar nuestra fe decimos creo en un solo dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creó en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creó en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro te suplicamos padre que nos escuches y concedas los dones que tanta falta nos hacen pero que no siempre sabemos pedir por eso oramos diciendo ven señor jesús todos para que todos preparemos nuestros corazones y podamos recibir con gozo sincero la venida de jesucristo roguemos al señor para que aquellos hermanos nuestros que se han distanciado de la comunidad acudan a la iglesia en las próximas fiestas de navidad roguemos al señor para que las fiestas del nacimiento del señor alejen las tinieblas de quienes viven sumergidos en deuda incertidumbre y den esperanza a los abatidos roguemos al señor ven señor jesús para que el nacimiento de cristo nos ayude a dirigir nuestra vida a dios vivir sobria y honradamente esperando la apariencia definitiva del señor roguemos al señor ven señor jesús pedimos a dios por nosotros y nuestras familias que nos fortalezca en salud y en gracia y nos libre de toda enfermedad oremos ven señor jesús en silencio cada quien presente a dios sus peticiones dios de bondad que eliges a los humildes para llevar a término tus designios de salvación escucha nuestras plegarias y concede a tu iglesia los dones del espíritu santo para que a imitación de maría sepamos acoger a tu hijo por cristo nuestro señor amén continuamos tomen asiento a tu a tu a tu a tu a tu a tu A mi vida, tu cuerpo y sangre, tu Dios verás, que en esta mesa todo está dispuesto, para nadar que el Señor no va a llegar. Amén. Un verbo y sangre nunca lo serán, en esta mesa todo está dispuesto. Paraná, el Señor lo va a crecer. Paraná, el Señor lo va a crecer. Paraná, el Señor lo va a crecer. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Que santifique Señor estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor porque gran fue ser Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo porque gran fue ser bendito es bendito es el que viene bendito es bendito es bendito es bendito es bendito es bendito es el que viene en nombre de Dios ¡Oh, oh, oh! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía ¡Suscríbete al canal! Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor Tomás, su obispo auxiliar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Te pedimos por Asunción Ramírez Álvarez Perdónales tus pecados y concédele la vida eterna Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Agustín Obispo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y llené a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo A ti todo el honor Y a ti toda la gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Un es tu Hijo Jesucristo Y perdona nuestra sorpresa, como nosotros perdonamos. A los que nos ofrenden, a los que nos caen, en el corazón. Padre Nuestro, Padre Nuestro, líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu Iglesia. Y conforme a Tu Palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Ven, piedad de nosotros, ven, piedad de nosotros. Ven, piedad de nosotros. Ven, piedad de nosotros, ven, piedad de nosotros. Pero, ven, piedad de nosotros, que gritas entre el caro del mundo. ¡Vámonos a paz! ¡Vámonos a paz! ¡Vámonos a paz! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¡Villosos ustedes los invitados a la cena del Señor! Miren, la Virgen concebida y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Manuel. Hermanos, los que estén preparados para recibir la comunión, hacen una fila en el pasillo central, respetando las señales de distancia. ¡Vámonos a paz! 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 Amén. 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 Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. Amén. Se ponen en pie, oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompaña siempre. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Primero Dios, para el próximo veinticuatro, estaremos celebrando la Navidad, a las ocho de la noche va a ser la Eucaristía. Terminando la Eucaristía, llevaremos a cabo la acostada del Niño Dios. Cumpliendo con los lineamientos de salud, pues como le hemos venido haciendo en estos días, el cupo de personas, pues es limitado y lo vamos a respetar. Una vez que se llene la capilla de fieles, se va a cerrar el saguán. Es muy penoso para el Padre Vicario y para un servidor, pero pues son cuestiones que tenemos que cumplir para cuidarnos, respetando la sana distancia. Y los que van a participar, como ahorita, con su cubrebocas, quien no trae cubrebocas, de hecho ya ni, ya lo entienden, pues, que no pueden pasar, el sanitizante, traer su gel. Y primero Dios, de esa manera, como parroquia, estaremos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que no sea una fuente de infección el participar en las diferentes ceremonias. Ocho de la noche, la Eucaristía y la acostada del Niño Dios. 31 de diciembre, al mediodía, se va a exponer el Santísimo Sacramento. En el transcurso de la mañana, de la tarde, ojalá, de manera ordenada, vengamos a dar gracias a Dios. Por este año complicado, pero gracias a Dios lo estamos terminando. Y pedir a Dios que su providencia nos asista para el año que vamos a iniciar. El día primero, se va a llevar a cabo la procesión, como cada año, con el Santísimo Sacramento. El recorrido ordinario, los cinco descansos, en cada descanso habrá una reflexión, y se va a impartir la bendición con el Santísimo Sacramento. Al final, tendremos la Eucaristía. Lo mismo, llenándose la capilla, se cierra el saguán. La procesión será sin participación de fieles. Nada más una camioneta con el Santísimo Sacramento, y una camioneta con el sonido. Nada más. No participación de ustedes. Tanto para la Navidad, como para el día primero, ojalá nos acompañen desde su hogar. Diego nos hace favor de hacer la transmisión, para que a través de Facebook, sigan todas las ceremonias, y el día primero, la procesión. Nos cuidamos, participamos, es muy válida la celebración que vemos a través de la televisión o de Internet, y de esa manera, pues, procuramos, vamos a procurar seguir cuidándonos. Eso es en cuanto a estas fiestas de Navidad y el día primero. Primero, están vendiendo unos hermanos veladoras para encender cada primer día del mes, pidiendo a la Providencia Divina nos asista. La ganancia de los paquetes de veladoras, que no es mucho, pero muy buena la ganancia para la reconstrucción del templo. Muchas gracias por cooperar. Para el día primero, el comité que organiza esta procesión, con el Santísimo, ha acudido a algunos de ustedes, algunos apostolados, algunas comunidades, pidiendo su ayuda para un arreglo floral. Muchas gracias por cooperar. Lo que se les han dado unos sobres, lo que ustedes gusten dar, es para los gastos de esta fiesta del día primero. Pueden dejarlo hoy, el próximo domingo, entregarlo, y a su vez se los entregamos al comité. Por su cooperación y participación, muchas gracias. Recomendarles, queridos hermanos, vamos a cuidarnos. Ya ven que en el Distrito y en el Estado de México, ya se cerraron las iglesias. Qué pena y tristeza, que en estos días tan importantes, pues estén cerradas, no hay fieles, todas las ceremonias a puerta cerrada, porque ya están en color rojo, su semáforo. Ojalá y Dios quiera y no llegue a Puebla, pero hay que cuidarnos. La invitación, sean prudentes en sus festejos. Ya saben, los obispos nos invitan a no hacer procesiones, que van a hacer su acostada, pues háganla en su casa, acuesten al niño Dios, de manera familiar. Aquí se pide que no inviten ni a sus compadres, ni a sus vecinos, háganlo de manera familiar, para evitar propagar el virus. Sus fiestas, pues si pueden evitarlas, evítenlas, o poca gente, con todos los cuidados. Seamos prudentes y seamos responsables. Les repito, aquí en la parroquia hacemos todo para que nos cuidemos. Ojalá ustedes en sus hogares también lo hagan. Miren, lo de menos es que se vuelvan a cerrar las iglesias, lo de menos es que no haga procesión, que no haya procesión. El problema es que la gente se está muriendo. Como que no lo tomamos en serio, pero ya los hospitales están saturados, ya no hay lugar para más enfermos y se están muriendo. ¿Qué necesidad? Cuidémonos y en esa medida cuidamos a nuestros semejantes. Seamos responsables. Muchas gracias por venir a participar de esta celebración. nos ponemos de pie, nos encomendamos a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuídense mucho, que tengan todos una excelente semana. Buenas noches. werdejensesjas, procesadas, concepts in que el Espíritu Santo 教めて que nos bendiga y creen en que el Espíritu Santo y cura, y ingresariedad y ofrecir las medications. como los abandones de Cristo y el Espíritu Santo nos vengan como tus hermanos lo rago que nos vengan el Hebre defeat ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!